Hola, buenas tardes. ¿Cuál es tu nombre? Mi nombre es Cristian. Cristian, estamos aquí ante esta gran noticia de que Juliana Sánchez está libre y de vuelta en Australia. ¿Qué opinas de esto? No, pues es maravilloso. La verdad es que esta es una victoria popular, una victoria conseguida en las calles, en la movilización callejera en México y a lo largo del mundo. Todos los pueblos hermanos a lo largo del mundo nos hemos movilizado de manera cotidiana para exigir su liberación y eso es fundamental. Recordar que esta es una victoria popular, una victoria del pueblo, de los de abajo, siempre en las calles movilizados exigiendo su liberación. Y afortunadamente esta es una victoria. La arrebatamos al Estado, la arrebatamos al Imperio Norteamericano, a Juliana Sánchez, que lo tuvo secuestrado durante años, años, preso en las mazmorras del Imperio. De sus aliados, en este caso de Inglaterra. Y lo querían trasladar hacia el Imperio Norteamericano. Entonces, vencimos camaradas. Es por eso un día hoy de victoria, de celebración y un compromiso por liberar también a otros camaradas, a otros presos políticos, políticas a lo largo del mundo. Pero esta es una victoria popular, conseguida en las calles, en la movilización. Entonces, desbordados de alegría el día de hoy. Exacto, se logró, cosa que parecía muy difícil, pero se logró. Gracias. ¿Quieres agregar algo más respecto de México, de tu visión personal de esta lucha? Pues, más que nada, nada más, bueno, antes que nada, celebra el día de hoy la victoria. Mandarle un abrazo fraterno y solidario al hermano periodista Juliana Sánchez, que como hemos mencionado siempre es un periodista honesto, un periodista desprendido, que prefirió dar a conocer la verdad a costa, incluso de su misma libertad, en contra de la estigmatización y deshumanización que experimentó por parte del Imperio Norteamericano y de las grandes potencias imperiales del mundo. E incluso también, hay que decirlo, del periodismo lacayo, de los intereses de los poderosos, de la oligarquía, porque el sicariato de la información o de la desinformación se dedicó a estigmatizarlo. No todos, obviamente, sabemos que existe prensa solidaria, prensa hermana, prensa desprendida, comprometida con el pueblo desde abajo, con el ciudadano, con el hermano, el migrante de a pie, pero también existe una prensa oligárquica que sirve como cajas de resonancia del Imperio Norteamericano, de la oligarquía y de los poderosos. Entonces, pues, aplaudir a la prensa desprendida, aplaudir estos espacios, por ejemplo, que le dan a quienes somos subalternos, a los de abajo. Y bueno, pues sigamos luchando, hermanos y hermanas, y recordemos que liberamos al hermano Julian Assange, pero faltan muchos y muchas más. Sigamos en pie de lucha, hasta la victoria siempre, hermanos y hermanas, camaradas. Muchas gracias. Al contrario, muchas gracias, camaradas.